CIGEDEL Cigedel, Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local, única experiencia de su tipo en el país, ofrece un grupo de servicios en función de la estrategia del desarrollo del municipio de Cienfuegos. ¿Cómo entonces yo tengo políticas públicas locales que me demandan poner en desarrollo un grupo de potencial que tengo en el territorio? Que pueden ir desde un equipo que se adquirió por la cooperación internacional o un campesino que tiene la vocación, el deseo, la voluntad de transformar su entorno o incluso un campesino que con un apoyo desde el gobierno financiero, con determinados recursos, material o con una forma de gestión diferente puede ser ese elemento que te dinamice toda una comunidad. Por ejemplo, una comunidad como el Mango, tan dispersa, allá en Lagunilla. ¿Y cómo entonces tú usas un proyecto de desarrollo local, lo potencias y como responsabilidad social le das el encargo entonces que pueda dinamizar todo su entorno? En Cienfuegos, el Consejo de la Administración Municipal diseña, actualiza e implementa el uso de la contribución territorial y de otras fuentes de financiamiento para aumentar la producción de alimentos partiendo de iniciativas locales y además propicia encadenamientos productivos y de servicios para obtener estos beneficios. Lo fuimos viendo caso por caso, fuimos viendo las diferentes fuentes de financiamiento. También en el diagnóstico vimos los proyectos de desarrollo local que también demandaban creación de infraestructura para cuando llegaran esas mini industrias, esos recursos, poderlos emplazar y poderlos poner en marcha. Y fue lo que se elaboró y se presentó al Consejo de la Administración. Bueno, lo llamamos Macro Proyecto de Productores de Alimentos. Cada municipio tiene en sí un proyecto de desarrollo local, lo que entonces los campesinos tenemos que acercarnos ahí y hacer nuestras propuestas, que fue el caso mío. Yo escribí mi proyecto, me acerqué al gobierno y después entonces el gobierno nos identifica y nos apoya también. Pero hay que acercarse con una propuesta concreta, me voy a pedir dinero, me voy a pedir recursos. Es decir, yo quiero, yo propongo hacer estas cosas y describirlas de pie a pie. Es una industria cárnica lo que estamos construyendo hoy, con mano de obra procedente de una MEPIMI y el financiamiento de la contribución territorial aportada por el gobierno municipal del municipio y el equipamiento con financiamiento de Cuba Cooperación Francia. La materia prima es procedente de las producciones propias de la finca, del resto de los productores y de una producción cooperada que estamos iniciando con la empresa productora de pie en su centro. Es interesante como empresas nacionales, empresas provinciales y empresas locales que podían prestar diferentes tipos de servicios. Se pueden interconectar e interrelacionar con un objetivo común. Esta nave que tiene posibilidades de 16 metros cúbicos, ellos quieren crecer más. Quieren hacer otra nave más con mucho mayor capacidad de producción de humo de lombricos. Porque es una solución, primero para resolver los problemas de nosotros los campesinos, dentro del proyecto y para comercializar lo que es el objeto final. Y después todo el encadenamiento que varía a partir de este producto, todos los subproductos que serían capaces de producirse de aquí. Porque eso va a una garantía de las producciones extraordinarias. ¿Y dónde van a parar las producciones? Ahí al pueblo. O sea que es un ciclo cerrado también de beneficio. Hoy tenemos un pie de cría de 30 reproductoras de cerdos y tenemos alrededor de 200 ovejas reproductoras y 200 cabras reproductoras. Hemos llegado atendiendo a las bondades de todo esto que se está aperturando nuevo ahora. Llegamos a obtener hasta 5 caballeras de tierra. En esas 5 caballeras de tierra estamos interrelacionando factores. Entonces tenemos el apoyo de los proyectos de desarrollo local del gobierno municipal. Y entonces estamos aspirando a hacer un modo vocabario gigante en esas tierras que nos dieron de 5 caballerías. Es una finca donde se ha desarrollado un proyecto de desarrollo local municipal y a la vez también estamos vinculados a la empresa estatal Cítrico Alimado. Este proyecto, al igual que este encadenamiento con la empresa, son una de las cosas que nos ha traído el desarrollo acá en la finca. Y el objetivo que siempre buscamos es buscar eficiencia y trabajar para que las cosas saquen lo mejor posible. También en el diagnóstico nos percatamos que muchos de estos proyectos, de estos productores, no tenían realizados los planes generales, los proyectos de todo lo que querían hacer en sus fincas, en sus instalaciones. Por lo tanto, contratamos los servicios de las empresas de proyectos de agricultura, la EMPA, y monitoreado y guiado por el grupo de trabajo del gobierno. Se acompañaron a cada uno de las fincas, de los productores, y se fueron haciendo los levantamientos iniciales. Esta casa de cultivo, es una casa de postura entregada por el proyecto Pilar, es de Pilar. Por aquella que está allí, es una casa de postura también, de cultivo, tiene 32 metros, esta tiene 16, aquella tiene 32, es el doble. La estructura la hizo, o sea, fue financiada por el proyecto de desarrollo local y con la industria militar. Pero toda la parte esquelética, o sea, la vestimenta de esa casa de cultivo, es por el proyecto Pilar. Todos los recursos los entregó el proyecto Pilar. Y la asesoría técnica es por la universidad. O sea, que hay una colaboración, hay una enmanda entre proyectos extraordinarios. Desarrollo local pone financiamiento, pone la tramitación, y la universidad pone conocimiento y pone recursos también. Es extraordinario eso. Aquí hemos tenido un encadenamiento con el gobierno, con la universidad, con el jardín botánico. Un grupo de factores que hemos estado trabajando en conjunto y unidos para lograr todo lo que estamos haciendo y otros objetivos que tenemos a corto, a mediano plazo y otros un poco más a largo. Se hizo a través del gobierno algunas coordinaciones. Y bueno, nos comunicaron que Cuba Cooperación Francia iba a abonar el techo de esa instalación. Y cuando recibimos, a través del propio gobierno del municipio, se contrató la EMI, el bastillero, y fueron estos compañeros los que reconstruyeron, los que montaron el techo. Para lograr convenientes alianzas y resultados entre productores y empresas portadoras de servicios, existe una cadena de proyectos y acciones donde el CIGEDEL acompaña, capacita y encuentra soluciones para los proyectos de desarrollo local en el municipio de Cienfuegos. El centro es una incubadora de emprendimiento, es una incubadora de proyectos. Por tanto, tenemos la responsabilidad de acompañar a todas aquellas personas que tengan interés en adentrarse en estos procesos. Pero también es un espacio de capacitación con un equipo técnico que se ha estructurado alrededor del centro de gestión y que tenemos la obligación de brindar esos servicios también a la población. Lo que pasa es que hay que insistir en que los proyectos de desarrollo local se materializan en función de la estrategia de desarrollo. El Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local se sostiene por un grupo de sus proyectos. Una incubadora de emprendimientos, una consultoría, un espacio para el entrenamiento y la capacitación y una propia unidad de gestión del Distrito Creativo La Gloria. Atienda además la cooperación internacional y la inversión extranjera encaminada al desarrollo en el territorio. El CIGEDEL está abierto a todos los interesados en generar el desarrollo y hacer proyectos. Se vale de la informatización de los procesos, cultiva la comunicación social y practica la ciencia y la innovación en sus métodos. Tiene un alcance mayor porque brinda servicios al desarrollo de la provincia de Cienfuegos y cuenta con capacidades para ofrecer servicios al resto del país.